Miquito Eres una reina de leyenda, luciendo la corona de tu historia Que brilla con la aurora de tu gloria, como brilla la luna en la alameda Que brilla con la aurora de tu gloria, como brilla la luna, la luna en la alameda Mi linda capital bajo tu cielo, surgió mi ser aquí, quedó mi vida Mi linda capital bajo tu cielo, surgió mi ser aquí, quedó mi vida Cuando en tu corazón, tierra querida, llegaron a cumplirse mis anhelos Cuando en tu corazón, tierra querida, llegaron a cumplirse toditos mis anhelos Miquito es un edén de maravilla, poblado entre mil besos y canciones Miquito es un jardín de inspiraciones, poemas y sentidas, melodías Pareces una reina de leyenda, luciendo la corona de tu historia Que brilla con la aurora de tu gloria, como brilla la luna en la alameda Que brilla con la aurora de tu gloria, como brilla la luna, la luna en la alameda Mi linda capital bajo tu cielo, surgió mi ser aquí, quedó mi vida Cuando en tu corazón, tierra querida, llegaron a cumplirse toditos mis anhelos Cuando en tu corazón, tierra querida, llegaron a cumplirse toditos mis anhelos Música Música Música